...público. ...que después Alicia nos va a contar. Mirá cómo la habían dejado. Mirá cómo la habían dejado y dónde. Vas a ver una bolsa que se mueve. Y esto es, como vamos a hablar después un poquito... ...y ampliar la hijaputés del hombre. Menos mal, menos mal que la gente la vio y la rescató. Pobrecita a Celeste para que tenga la vida que creemos que tenga... ...y no que intentaron matarla asfixiándola. Una vez más, no pudieron basuras. Y acá está esta belleza para que se vaya con uno de ustedes. Muy bien, Celeste. Es hermosa, muy hermosa. Tiene cuatro meses, cachorrita, y está en adopción. En un ratito te contamos mucho más de la historia de Celeste. Además, tenemos un lado B espectacular con Lucas Poggi. ¿Quién es Lucas Poggi? Nadador paralímpico, modelo inclusivo. Es realmente un ejemplo de superación. Pero él tiene una mirada muy interesante de lo que tiene que ver... ...con la superación y demás. Así que vamos a estar hablando de él, de la moda, de cómo ha conocido el mundo... ...de qué piensa de la vida, del sexo, de la inclusión, de la integración y mucho más. Una historia espectacular. La vida de Lucas Poggi en nuestro lado B del día de hoy, aquí en el piso. ¡Listos para jugar! Ariel, bienvenido a la Argentina. ¡Hola a todos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Profesor de karate, está en pareja con Jiménez de Caseros y es hincha de boca. ¿Cómo le va bien? Excelente, gracias. Bienvenido. ¿Hoy cumple 44? Exactamente. El cumple de año viene a festejar con vos. ¡Feliz cumple! Muy bien, muy bien. En vez de festejar con la familia, vino a festejar con eso. ¿Qué va a hacer? Del otro lado, su contrincante. El aplauso para Germán. Bienvenido, Germán. Hola, Germán. 44 también. ¡Epa! Todos tienen 44. Muy bien. Como nosotros. Como nosotros, 44. Carpintero está casado con Laura, que le mandamos un beso. Reside en la zona de Urlingan. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Carpintero? ¿Groso? ¿De los buenos? Sí, sí, sí. De los buenos. ¿Qué hace? ¿Qué le... Hago juguetes de madera. ¡Ah! ¡Qué lindo! Me gusta mucho la artesanía, los juguetes de madera, todo eso. Muy bien, muy bien. De todo hago igual, ¿eh? Bien, perfecto. ¿Hace un placar, una cómoda, una cama? Sí, sí, todo. Perfecto. Bien, Pinocho. Vamos a jugar con la pirámide. Bienvenidos a todos. Arranca la acción y dice así, Ariel. Bueno, eh... Nivel 1, 2 o 3. Vamos con música... Nivel 1. Música nivel 1. Comenzamos a jugar la pirámide que terminará en cúspide. A ver, la pregunta en música dice que famosa cantante interpreta el siguiente tema musical. I wanna dance with somebody. Es el nombre de la canción. Es de Diana Ross, Whitney Houston o Cyndi Lauper. Eh, Whitney Houston. Sí, señor, correcto. Sí, claro. Qué grosa Whitney, ¿eh? Qué grosa Whitney. Cuánta buena música. Qué voz tenía, bebé. Sí, tremenda. Qué impresionante. Tremenda. Bueno, eh... Germán. Eh... Lo escuchamos. Cine nivel 2. Dudó bastante. Dudó bastante para hacer el arranque. Lo pensó. Lo pensó un montón, lo pensó un montón. Cine nivel 2 dice... A ver... ¿Qué película es? Una, dos, tres, cuatro, cinco palabras. Mire bien, eh. Cine nivel 2. ¿El último tango en París? El último tango en París. Respuesta correctísima. Último momento. Nada. Últimamente era por el último tango. Pero la sacó. La sacó. Película del 72. Muy bien, la sacó. Eh... Continuamos. Eh... Vamos por... Deportes nivel 1. Deportes nivel 1 por 10.000 pesos. La pregunta dice... ¿Quién de ellos nació en la provincia de Santa Fe? El grande del Chino Maidana. El gran Chino Maidana. La respuesta es correctísima. Marcos, el Chino Maidana. Los otros héroes en Albandeán y Mesa de Córdoba y Corrientes, respectivamente. Lo escuchamos, Germán. Deportes nivel 1. Deportes nivel 1. La pregunta dice... No, la acaba de decir él. Ah, claro. Ah, perdón. Pero la pregunta dice... ¿Quién de ellos es Marco Maidana? Bien. Eh... Ok. Arte. ¿Cuál? Arte nivel 2. Arte nivel 2. Perfecto. Sean ansiosos, viejo. El carpintero se toma... ¿Ustedes creen que el tipo es de madera? Eh, tranquilo. Que no tiene corazón. Eh... Arte nivel 2. ¿Quién publicó el poema titulado... Una temporada desde el infierno? Las opciones son... Guillain Apolliné. Guillain Apolliné. Baudelaire. Arthur Rainbow. Paul Elua. O Paul Verlaine. Elba. Elba. No, está Elba. Artur Rainbow. Arthur, 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 Arthur Rainbow. La respuesta es correctísima, Carlos. Bien. Excelente, muy bien. Me han puesto muchas palabras... Apecimientos difíciles en francés. Y era difícil. Para sortear mi pronunciación. Y toma. No puedo ir. Venga. 20 a 40. Vamos, Germán. Vamos por música nivel 2. Música nivel 2. Perfecto. Aquí nos quedamos para saber... En cuestiones musicales... ¿Qué artista interpreta... El siguiente tema musical? ¿Qué es esto? You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Dr. Three, Mike Hammer, Snoop Dogg, Skatman, o Vanilla Ice. Mi amigo de avión. Eso. ¿Puedo bailar o tengo que...? Ah, lo que quieras. Dígalo bailando. Dígalo bailando. Bienvenidos al nuevo programa. Dígalo bailando. MC Hammer. MC Summer, correcto. Vamos. No es Mark Hammer. No, es MC Hammer. MC Hammer. That's right. ¿Qué de la vida es? Se convirtió en pastor. Viste que todos en algún momento se convierten en pastores. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y quedó en ruina. ¿Predica por ahí? Eh, calculo que sí. Calculo que sí. Bueno, pensé que sabía. Con muchos problemas económicos, financieros, qué sé yo, y en un momento vio, descubrió al señor. Disculpa, bebé. La tasa en ese lugar estratégico, ¿es por algo? Sí. ¿Para taparte el mentón y el plano o...? No, 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 porque es así. Era de este lado, con el logo de Mejor de Noche. O dijeron, no sé, busquemos un canoso que se parezca a bebé y encontraron a Cópola. Ah, ahí es la taza de Guillote. Se ve que googlearon canoso y salió Guillote, pero la verdad... Canoso de los medios. Saludos, Guillote, saludos. Qué basura que son, Guillote. Así me tienen en este programa. El otro día subí una foto con la taza, ¿tenías taza cara de Leo Montero? Sí, es cierto. Esa noche me tocó algo mejor. Yo me afané la de pocas pulgas, es la única que me quedé. Bien, ¿quién sigue? ¿Usted? Bienvenido a la Argentina. Venga, Germán. Deporte. Sí. Deporte. Nivel 1. ¿Nivel 1? ¿Hay? No, no hay, no hay. ¿Cuál es? No. Está empecinado con el chino Maidana. ¿Cuál de los tres es el chino Maidana? El 1. Bien, pues. Nivel 2, ciencia te queda. Ciencia. Bien, perfecto. Nivel 2, ciencia. La pregunta dice... Gracias a qué expresidente argentino se introdujo la cepa de la uva Malbec en Argentina. Gracias a Nicolás Avellaneda, Bartolomé Mitre, Domingo Sarmiento, Julio Argentino Roca o justo José Durquiza. Por Dios. Gracias, Mauri. Elber. Sarmiento. Sí, señor, correcto. Muy bien. Mirá vos, gracias a Sarmiento, el Malbec, que fue traído a mediados del siglo XIX por el agrónomo francés Michel Aimé Pouillet. Mirá. Buena gestión presidencial. Una. Yo pensé que se llamaba Michel Malbec. Claro, claro, pero no. No, es la uva, es la uva. Bien, perfecto. Si tu novia se marchó, no va a tumbir, regalme ayer. Si tu jefe hoy te chuca, no va a tumbir, regalme ayer. Venga, algo, estás encendido, me gusta. Seguimos. Sí, señor. Venga, bien. Música por... Nivel 3. Música nivel 3. A ver qué tenemos. Me gusta este musical de 30 lucas. Sex bomb. Sex bomb. Según el tema de León Gieco, ¿cuáles de estos nombres pertenecen a alguno de los Orozco? Qué bonito esto, ¿eh? Locho. Esperá, esperá. Ocho, Toto... Esperá, Locho, ¿sí o no? Ah, ja, ja. ¿O la querés cantar? No, no. No, no, si querés ir a la canción, decime cuáles son tus correctas. Micho, Tito. No, no, no. No es eso. No, no, no. Son ocho los monos, yo los conozco. Claro. Son los Orozco. Eh... Toto, sí. El verbo. Toto, sí. Rodolfo. Rodolfo, sí. La está cantando internamente. La está cantando internamente. Oto, también. Oto, también. Sí. Oto, más. ¿Y quiere Oto, más? Oto. Chocho, también. Chocho, también. Ay, me parece que... Bueno. Chocho, también. ¿Hasta ahí esas cuatro? Hasta ahí, vamos, ahí. No me hagan trampa que sean todas correctas, por favor. Ah, no, no, puede ser, puede ser. En realidad son todas correctas, pero... Te entregaste solo... Uy, la que... Y agregaste Chocho al pedo. Uy, la que... Eran las primeras tres que le hiciste. No, no. Lo voy a escuchar todo el día, doctor. Todo el día. Mañana pasamos. Nosotros somos... Era Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Oto, Pololo. Moco. 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 Moco, o todavía venimos. Gracias, perfecto. Vámonos más. Y dice... Geografía. ¿Por cuánto? Geografía. Geografía, geografía. Geografía la tiene nivel uno. Bien, geografía nivel uno. A ver, ¿qué tenemos en geografía nivel uno? Es un rompecabezas para saber qué parque provincial es el que está en pantalla. ¿Qué parque provincial es? ¿Talampaya? Talampaya. Me jodé. La respuesta es... A ver. Me parece que es incorrecta, ¿eh? Me parece que es incorrecta. Es el Valle de la Luna. Valle de la Luna, ¿no? El Valle de la Luna en Ixchigualasto. Ixchigualasto. En San Juan. Un beso grande para todo San Juan. Bebe Sanso. Hermoso lugar. Sí, 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 sí. Es re lindo San Juan. Fiesta del Sol, todo. Daniel, es hermoso, hermoso. ¿Ya te conté? Fiesta del Sol, la Casa del Sarmiento. Me traje la nota de Geoya de... Me sacó de quicio. Barassi me recomendó 200 lugares que no fui. El Sonda, los jugos, la circunvalación. Me dijo, hablá de estas cosas que hablan los sanjuaninos permanentemente. Y fui con todo eso. Fui con todo ese Barassi. ¿Cómo es el acento de Barassi? No, Barassi es el único sanjuanino cheto que conozco que no habla en sanjuaninos. Es increíble. Es increíble. Para mí que es mentira que es de San Juan. Pero no importa. Lo quiero mucho. Vamos con deportes. Nivel 1. No, mentira. El chino va a ganar. El chino va a ganar. Nivel 3. Nivel 3. Perfecto. Nivel 3 tenemos deportes y dice así. ¿Cuál de estos pilotos ganó alguna edición del Rally Dakar? Me jodé. Las opciones son... Kevin Penavides. No. Orly Terranova. No. Marcos Patronelli. Sí. Jorge Recalde. Ah. No. Gabriel Rayes. No. Nicolás Cavigliasso. No, tampoco. Perdón. El único que conozco es Marcos, pero... El único que conozco es... Perdón a los amigos que les gusta el automovilismo. Y el Dakar específicamente, ¿no? Que tiene sus variantes, no solo el automovilismo. Bueno, es incorrecta, por supuesto, ¿no? Claro. Patronelli está bien. Patronelli, perdón, porque es campeón en cuatriciclos en el 2010, 2013 y 2016. Cavigliasso también, cuatriciclos en el 2019. Y en motos Kevin Benavides. Que ganó este año. Que ganó este año, 2021. Correcto. Correcto. Muy bien, bebé. ¿Cómo supiste lo de Benavides? Y estoy con las motos a full. Me encanta el Dakar y había muchos amigos acá cordobeses, Recal, de la chancharra y todos, ¿eh? Que se dedicaron al Dakar también. Bueno, nos queda nivel 1, arte. Y nos queda ciencia, arte, historia y cine en el uno, perdón, y el otro en el 3. Eso es lo que quise decir. Sí, eh, historia nivel 3. Historia nivel 3. La pregunta por 30.000 es arte nivel 3, ¿eh? Es arte. ¡Lo sabe leer! No, no es culpa mía. El tipo no ve bien. Ustedes le ponen unos íconos que lo confunden. No arranca. Se los tengo dicho desde que empezó. Arte nivel 3. Arte nivel 3 se queda ahí entonces, perfecto. Arte nivel 3 dice, ¿cuáles de estas obras de teatro recrearon a personajes históricos? Es buena. Perdidos en Yonkers. Perdidos en Yonkers. No. No. En Guayaquil. Sí. Eva y Victoria. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias, Cris. El día que Nietzsche lloró. Sí. Vincent. Teatro de personajes históricos. Sí. Sí. Esperando a Godot. No. La respuesta es extraordinariamente correcta. ¡Ah, vos! Esperando a Godot y perdidos en Yonkers no lo era. Extraordinario. Muy bien. Te felicito porque fuiste ahí. Sí, sí, sí. Sí. Viendo a Vincent. Memoliciando bien. Claro. Muy bien, muy bien. Está ganando Germán, entonces. Así es. 90 mil pesos acumulados. Ariel tiene 40 mil hasta el momento. Sí. Mentiro. No, no fue Mago Cacarul. Lo las pensó. ¿Qué dijimos? Que es comodín para el final, ¿eh? Cine... Nivel 1. Cine nivel 1. No lo habíamos elegido, habíamos ido a cine nivel 2. El cine nivel 1 dice, lo que está en pantalla, son cuatro palabras. El ver... El ver... ¿Cuatro palabras? Sí. Vaga. Vaga tiempo, señor. Diría Culiac y el de Valderrama, no sé. Podría haber sido... O mi nombre es... Culero Conner. Claro. El pico de Dante. Sí, claro. El pico de Dante, es la película. No la vi, no la vi. Estrenada en el 97, una película de cine de catástrofe. Sí, claro. Donde el pico de Dante es un volcán activo que erupciona, protagonizada por Pierce Brosnan y Linda Hamilton. Bueno, continuamos, Germán, ¿cómo no? Sí. Ciencia. Arte. Historia. Ciencia. Ciencia. Por mil. Por mil, digo, por 10 mil. 10 mil. ¿Cuál de estos animales es el huemul? A ver. ¿Cuál de estos animales que vas a ver es el huemul? Ya está viniendo corriendo. Sí, sí. Háganle lugar. Háganle lugar, chicos. ¿Cuál es el huemul? ¿El 1, el 2 o el 3? El número 3. Claro que sí, correcto. Muy bien. Correcto. Hermoso animal como todo. Huemul, muy bien. Acertó. Vamos con Ariel, venga. Me está liquidando, ¿eh? Me está liquidando. Bueno. Historia. Historia a nivel 1. Historia a nivel 1, pero en la cúspide todo puede pasar. Rompecabezas. ¿Quién es este mandatario europeo? 10 segundos tiempo. Putin. Es Putin. Es Putin. Es Putin. Perdón, perdón, perdón. Es Putin. Es Putin, correcto. Vladimir Putin. Vladimir, mandá la vacuna. Lo quiero apurar en cámara. Casi se dijo. Mandá la vacuna, Vladimir. No es un tipo para apurar, ¿eh? Sí. Es bravo. Cada vez que lo apone el monargo dice, se tiró por la ventana el médico. ¿Viste? Se le cae la gente. Se le ha declarado algo. Siempre le cimbran una duda, ¿viste? Sí, sí. Se le caen todo por la ventana. Nosotros ya firmamos todo, pero no nos mandan las vacunas, viejo. Bueno, cuando quiera, ¿eh? Mandala, no lo podemos apurar mucho, Putin. No, no, no. Mandala cuando quiera, Putin. Pero la estamos necesitando, pero fíjate, manejalo. Bien. No, Leo, no. Eh, vamos acá. Germán. Queda arte. ¿Arranca o no arranca? Queda arte, por supuesto, por 10 mil pesos. Y la pregunta es, ¿quién fue, de estos que están en pantalla, Diego Rivera? ¿En qué equipo jugó? Gran muralista mexicano. El marido de Calo, Frida Calo. ¿Cómo? El marido de Frida Calo. Claro que sí, correcto. ¿Es el 1 o es el 2 o es el 3? El 1. El 1, claro que sí, correcto. Muy bien. Bien, señoras y señores, bienvenidos al tramo final. 20 mil pueden sumar los dos. Esto es el Comodín. Comodín, una sola pregunta para cada uno. En caso de empate van a sumar 20 mil pesos ambos. La pregunta en el Comodín sobre historia, para vos, Ariel, dice, ¿quién de ellos fue líder de la UCR? El número 1, Balvin. El número 1, Balvin, correcto. Muy bien. Balvin y qué? Allá. Es Saavedra. ¿Es Saavedra o es, este, también es Villa Martelli? También es Villa Martelli. Balvin no es... Ah, no puedo saltar a lo de Saavedra. Ah, somos de Flatenz. Ah, Martelli es Provincia. No, yo digo, viste, cuando subís por Monroes y doblás a la derecha y agarrás... ¿No es Balvin? Pará, Galgo, estamos laburando nosotros. Cruzano, general, gracias por la explicación, soy de Córdoba. No, está bien, está bien. Me salvó Waze. Mentira, pero me agarro de eso. La pregunta para vos, Germán, dice, ¿qué país ya no existe de estas tres banderas? Johannesburg. Ah, ¿qué país ya no existe? Calculo que el dos. ¿Por qué? Calculo, no sé. ¿Cuál cree que es? No sé cuál es. Es correcta la respuesta, Yugoslavia, que no existe más. Yugoslavia, ¿sí? Yugoslavia. Yugoslavia, claro, no existe más, como tampoco existe la URSS. Sí, sí, sí. Y todos sus desprendimientos. ¿Quién fue? Ah, no, ya está, ¿no? Empataron sumamente, no hay desempate acá. Sumamente mil cada uno. Bravo. Bebe Sanzo, vamos a los puntajes porque llegamos a nuestro momento cúspide. Y esto dice que... Que Germán acumuló 130 mil pesos y Ariel acumuló 70 mil pesos. Por lo tanto... Por lo tanto, quien va a elegir el tema y arrancará respondiendo, no es otro que Germán. ¿Dónde, cómo y cuándo en esto? ¿Qué es la cúspide? Venga. Yeah, baby. Bueno, los dos temas en cuestión. Germán, los felicito hasta acá muy bien los dos. Estuvo genial, ¿eh? Estuvo genial, pero puede ganar cualquiera. El dinero que cada uno tiene es de cada uno. El dinero nuestro. El que gana esto, gana todo. Pero cómo ayuda. Las opciones son las siguientes. ¿Sobre teatro en líneas generales o sobre tenis? No, esa que pone nadal es terrible. Y sobre tenis. ¿Sobre tenis? Sí. Sí, perfecto. ¿Le gusta? Usted no puede ni opinar, pero está bien que haya metido tenis. Es lo que dice el ganador acá. Lo que dice. Perfecto. Bienvenido a la Argentina, tenis. Muy bien. Estamos viendo imágenes hermosas de tenis, sobre todo de grandes puntos. Aquí vamos a hablar de todo. Comenzamos con vos, Germán. Primera pregunta sobre tenis. Dice, son cinco para cada uno, recuérdenlo. O al de estos torneos de Grand Slam. ¿Posee la superficie más rápida? Australia. Roland Garrosso Wimbledon. ¿Considerá la superficie más rápida? Creo que el abierto de Australia. Porque es carpeta de cemento, pero cree mal. Es el césped de Wimbledon. Ah, césped de Wimbledon. No, Roland Garrosso es lento por el polvo de adillo. Sí, por el derecho. El Wimbledon es el césped. El césped es considerada la más rápida de todas. ¿Mirá? Sí. Pique se va. Mirá. El cemento también sería la segunda, más lo que es el sumo de cancha de Wimbledon. Que falló. Es el uno, lamentablemente. Es el uno, lamentablemente. 20 llevan cada uno. Me dice, si no la sé, elegí siempre el dos. Claro, por la dos. Claro. Esta vez falló. 20. 20 para cada uno. Muy bien. ¿Cuál de estas tenistas ha ganado más Grand Slam en la era abierta? Serena Williams, Steffi Graf o Martina Narratilova. Steffi Graf. Steffi Graf, 22 títulos. Incorrecto. Ah, sí. Porque finalmente Serena Williams, con el último, se fue a 23. Y es la más ganadora de todas. ¿Con qué término se designa en tenis a la jugada que le resta potencia a la pelota con la intención de que caiga cerca de la red? ¿Eso es un drop, un kick o un topspin? Un drop. Es un drop y la respuesta es correcta. Un drop para que haga tac y caiga al ladito de la red. Esa se la hacía en la plaza a mi hermano. O sea, así, tac. Yo tiro mucho drop también. Tiro mucho drop en el pádel. Lo que pasa es que en el pádel tiene menos efecto, porque el trayecto es más corto y se va más rápido. Bien, y tiene menos efecto cuando lo hago yo, además. Bueno, vamos a estar... ¡Qué tristeza! Basta, no podemos estar todo el día. Le toca responder a quién, a Ariel, va ganando 2 a 1 Germán o falló, no me acuerdo ahora. Le toca a Germán. No, él dijo drop, le toca a Germán. ¿Cuál es el único torneo de Grand Slam que no pudo ganar el gran Guillermo Willy Vilas? Wimbledon, Roland Garros o US Open. ¿Cuál no ganó Vilas? Wimbledon. Sí, señor, correcto. ¡Vamos! Los demás, sí. Primer acierto de Germán. Por ahora, 1 a 1, pero Ariel tiene chance de pasar al frente. ¿Qué torneo de Grand Slam ganó Gaby Sabatini en 1990? Opción 1, 2 o 3. El 3, US Open. El 3, el US Open. Bueno, acá no le hiciste caso a tu hija y la respuesta es correctísima. Eso es para cuando no lo sabés. Exacto. Bien, perfecto. El US Open, muy bien. Muy bien, Lagavi. O sea, no necesita apellido, es Lagavi. Lagavi. Lagavi, exactamente. ¿Cuál de estos sextonistas argentinos es apodado Chucho? Cañas, Acasuso o Mariano Puerta. ¿Acasuso? Claro que sí, José Chucho, Acasuso, que juega entre paréntesis. Sí, muy bien al pádel y muy bien al básquet. Dirá vos. Un día lo llevé a Chucho a jugar al básquet y al terice, al pádel es derecho y al básquet es zurdo. ¿En serio? Increíble. Es capacidad. Yo sabía que Chucho era raro, pero no tanto. Y además, acordate que Chucho, ya pasamos acá, doctorna, está embarazada su esposa y adoptaron además un perrito de pocas pulgas y demás y lo pusimos acá. Así que, beso grande para ellos. Continuamos a Bingo y dice, ¿a quién le toca? Ariel. Ariel. ¿Cuántos hijos tiene Roger Federer junto a su esposa Mirka? Bavrinek. ¿Pero juegan al tenis ellos también? No se sabe todavía. La pregunta de tenis. Dos, cuatro o seis. ¿Cuántos hijos tienen? Vamos por... Dos. Cuatro. No. Tenía que elegir la dos. La dos era. Sí, la dos. Te dijo tu hija. Te dijo tu hija que son cuatro hijos los de Federer. ¿Feder tiene doble mellizos? ¿Es así? Que no se vale. Doble par. No se vale. Y es un tipo que está... Él va por set. Claro. No se hace nada impar. Como Cotty Sorokin. Como Cotty Sorokin. Tiene dos. Doble, exacto. Doble, doble. Sí, sí. Suena página. Doble figura. A mí, a mí, a mí, ¿a quién le toca? Me pierdo en el gol de él. Germán. Elber. Dos a dos. Germán no puede fallar. Qué gran tenista recordado por su talento y por su temperamento difícil de controlar durante los partidos. ¿Boris Becker, John McEnroe o Jimmy Connors? Creo que Boris Becker cree muy mal. ¡Oh! El mal genio de McEnroe es histórico. Mal genio terrible de pitear a todo el mundo, al árbitro, al rival, a la red, al público, al césped, a la raqueta, todo. ¿Qué te parece? Está muy buena la película, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Ayer lo conté? La de tenis. La de Bion Borg, Borg y... Borg y McEnroe. Y Connors. No, Borg y McEnroe. Ah, tenés razón. Sí, sí, sí. Es la vida de ellos dos. Ahí está, es cierto. Está muy buena. Muy buena la película. Muy buena. Me encantó. Con G. Alec. Correcto. ¿Cómo? Si usted da cierta gana, así de corta, tanto que se quejó que bien que jugó él, si usted da cierta gana, ¿con qué colega se casó el ex tenista estadounidense Andre Agassi? ¿Se casó con Steffi Graff, Chris Eber o María Yarapova? La linda de Steffi. La linda de Steffi. La respuesta es correcta. ¡Sí! 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 Papavos, el hombre que había conquistado todo hasta acá, Germán, y eligió el tenis. ¡Chau, chau, antiguos! Te dije que la cúlpide daba sorpresas. Bueno. Muchas gracias. Gracias, que siga bien. Se nos va el carpintero. ¡Ay, vamos! Gracias por haber participado. Ariel, de 44 años, cumpliéndolos hoy. Profe de Karate, no hablamos de eso. No hablamos de Cobra Key, no hablamos de Karate, no hablamos de nada. Sí, un saludo a todos mis alumnos. Muy bien, muy bien. ¿Vos me hechizó sin tono marrón? Depende de qué zapato se ponga, me parece. No, ¿cómo eran blanco? Son 10Q. Sí. O sea, depende... ¿Marrón es casi negro? Marrón es casi negro, es el último. Bien, se cuida. 120.000 pesos, Ariel. La pregunta para vos en la pregunta final dice... ¿En el territorio de qué actual país nació el ilusionista conocido como Harry Houdini, cuyo nombre de nacimiento era Eric Weiss, hermano de Julián Weiss? Austria, Rusia, Bulgaria, Eslovenia, República Checa, Polonia, Alemania, Hungría, Ucrania, Rumania. 120.000 pesos o la mitad de tu dinero y la mitad de las opciones. Decidilo vos. No, vamos por todo. Bien. Como siempre. Creo que... ¿Dónde nació Houdini? ¿Dónde nació? La otra vez la estuve leyendo, pero no me acuerdo ahora. No me acuerdo, la mía pasa seguido. Y además está la película también, tampoco me acuerdo. Vamos por Polonia. Houdini, Polonia. ¿Puede ser? ¿Por qué no? Mi querido amigo, usted dice que es Polonia el lugar de nacimiento de Houdini. Se la hago corta y precisa y al pie su respuesta es incorrecta. Ay, ay, ay. Hungría, más precisamente. ¿Sabés quién iba a elegir Hungría? Y bueno, 1874 en Budapest, actual capital de Hungría, nació el ilusionista y escapista Harry, no el nuestro, sino Houdini, que la recontro rompía. Gracias por haber venido. Gracias. Feliz cumple. Feliz cumple. Y yo hago un escapismo veloz para recibir a nuestro invitado en el lado B. Aquí está con nosotros Lucas Poggi y su historia. Lucas Poggi es un nadador paralímpico. Él tuvo, es una persona con discapacidad. No camina, pero eso, lejos de ser un impedimento en su vida, siempre fue un desafío. Yo soy una persona que trata de ponerle color a todo y ponerle pasión a todo lo que hace. Hoy en la natación, también en la moda, quiero cumplir todos mis sueños. Sueña con llegar a ser figura de los Juegos Paralímpicos de Tokio. Ama el deporte, ama lo que hace. Por eso se merece, yo digo, ¿no? Se merece lo mejor. Más allá de nadar, también modela. Bueno, a mí siempre me gustó la moda, desde chico. Tengo como meta Milán, entrar en una agencia inclusiva que quede allá. Todo lo que me está pasando es producto de que nunca dejé de soñar, de que nunca dejé el foco para volver a entrenar, para seguir cumpliendo sueños en el agua. Y hoy tratar de cumplir los sueños también en la moda, que es algo fascinante para mí. Muy bien, el aplauso para Lucas Poggi. Bienvenido a la Argentina. Vamos, Lucas. ¿Cómo estás, Diego? Bien, ¿vos? Qué gustazo conocerte y estar acá. Estuvimos hablando de gente amiga en común, como el Gusti Fernández y otros. Atletas, que nos representan todo el tiempo. ¿Cuándo te ves así, en un popurrí de tu vida? ¿Qué pensás de vos mismo? Me impactó ver a mi vieja, a mi mamá, ¿no? Que en ese popurrí... Yo la jodía, hablaba y daba, ¿qué va a decir? ¿Era mamá? Sí, sí. Sí, mi vieja, nada, es fuente de inspiración. Ajá. Y fue todo para mí, ¿no? La perdí hace poco, hace unos tres años, casi cuatro. Pero, bueno, la llevo conmigo, tengo... ¿La tatuada? Sí, la tengo tatuada. A ver, a qué cámara... Acá, mirá, ahí. A mi mamá la tengo. ¿Cómo era el nombre de tu mamá? Olga. Olga. Sí. Siempre en el lado B, me gusta que los protagonistas cuenten, según su propia mirada, qué les pasó. ¿Vos cómo contás qué te pasó o qué tenés? ¿Qué tenés, qué no tenés? ¿Por qué sos atleta paralímpico? ¿Por qué? Yo me siento un tipo muy afortunado porque le agradezco todos los días, creo que le encontré un motivo, una razón, a haber nacido con espina bífida. Espina bífida, correcto. Sí, sí, con espina bífida. ¿Eso te impide... Nada. No te impide... No. No te impide hacer nada. Está bien, está bien que me parque. Pero quiero decir, técnicamente es la espina bífida que genera, que uno no pueda caminar con normalidad, digamos. Sí, sí, es una lesión medular, en la médula espinal y según donde te toque la lesión es la discapacidad que te queda. A mí sería de lumbar 3, que hay un compromiso, me puedo manejar con bastones canadienses, pero últimamente ya ahora me estoy movilizando más en la silla de ruedas por una cuestión de que, bueno, llegó un momento donde yo me empecé a ensanchar con el tema del gimnasio, de toda la parte deportiva. ¿Gimnasio, la natación? ¿Tabas así? Y bueno, y tengo compromiso en las caderas, en ambas caderas tengo la subluxación. Entonces, por un tema de cuidados... O sea, ¿es mejor que no uses, digamos, las... ¿cómo se llama? Sí, para los traslados largos, por una cuestión de comodidad uso la silla. Para no cargar la zona de tus caderas. Exacto, sí. Correcto, sí, sí. Correcto. Podés usar las dos, pero lo otro más, si querés, un ratito. Sí, exacto. Correcto. ¿Y te es más cómodo así? Sí, obvio. Mejor. Sí, sí, sí. A ver, yo desde la silla me puedo hallar. Lo dije en una nota, me siento en un lugar increíble, ¿no? Creo que desde que me senté, que no fue hace mucho, hace un par de años, porque la verdad que me senté de grande, me pasaron cosas increíbles. O sea, ¿tuviste otro cambio más en la vida que ya tenías sentándote por decisiones? Lesión, más allá de la lesión en sí, en la silla de ruedas. Sí, por una, digamos, un consejo también médico, pero yo dije, está bien, tengo que asumirlo y está perfecto, no pasa absolutamente nada, creo que más la mirada del otro que mi propia. Exacto. Te iba a preguntar eso con respecto a esta ida y vuelta de corrección, de que ya sé que no te impide nada, porque de hecho está demostrado que no te impide, está demostrado que una discapacidad para una cosa, pero tengo capacidades para otra y todos tenemos discapacidad de algo en algún sentido. Me gusta todo eso, pero sentí que con esa manera de comunicarlo y decirlo, ¿enseñás a la mirada del otro? ¿Enseñás bien, corregís bien, ubicás bien a la gente para que no mire con rareza, que no mire con discriminación, que aprenda a decir? Mira, hay un cierto capacitismo con ese tema, con esa definición que nosotros sin querer, o sea, al tener una discapacidad automáticamente somos inspiración para todas las personas. Sí. Y lo que la gente no ve es que teniendo una silla de ruedas o cualquier discapacidad también tenemos la posibilidad también de ser malas personas. Es como que te encasillan en que si tenés una silla de ruedas, soy ciego, tengas la discapacidad que tengas, te quita la posibilidad del ser. Claro. Entonces... O sea, podés ser malo también en una silla de ruedas. Pero esa la gente no lo ve. Pero eso es ejemplo inmediato. Exacto. La gente ve un ejemplo inmediato en quien tiene esto. Exacto. Como diciendo, ah, mirá, está en la silla, entonces ya... Entonces es un ejemplo de superación. La verdad que la vida no es una lucha, no veo que la vida sea una lucha. O sea, creo que la vida es lo que te toca y lo que haces con lo que te toca. Correcto. Porque si yo pongo a 10 personas en la misma condición que yo, las 10 personas vamos a actuar de diferente manera. Y yo elijo esta. Elijo nadar, levantarme temprano, entrenar... Como otras 10 que no tengan la espina bífida. Exactamente. Todos vamos a actuar de una manera u otra y todos vamos a enfrentar la vida de una manera u otra. Exactamente. Entonces, yo elijo esto. Elijo el deporte, elijo la moda. Elegí un día querer desfilar. Se me abrieron las puertas de la moda. Eso me copa mucho. Eso te tengo que pasar con Soy Mal Ustedesco, que es mi esposa. Asesora de imagen, productora de moda, todo. No tanto como de fines, sino por el lookeo que veo que va como trompada. Mi look es de mi cápsula. Es de mi cápsula inclusiva. Sí, muy bien. Que está, digamos, destinada a las personas con discapacidad. ¿Vos trabajás sobre tu look, sobre tu indumentaria, sobre tu estilo? Estoy trabajando con una diseñadora, con una empresa de textil que se llama Maraya. Y ella, digamos, me convocó para precisamente llevar a cabo este proyecto. Ajá. Y de esa complejidad que tenemos. Yo porque soy un tipo muy independiente, pero hay personas con discapacidad que les cuesta vestirse. Entonces... O que les da vergüenza. Exactamente. O que no encuentran. Porque se esconden. Claro. Estuvimos siempre bajo las sombras, bajo esa cosa de no saber qué ponerse por una cuestión lógica de mejor me escondo y me pongo cosas oscuras. Y hubo un momento que dijiste, ¿por qué esto? ¿Me quiero y me tengo que lookear? Exacto. Y a mí siempre me gustó la moda. Entonces cuando me llega esta posibilidad de Maraya, cuando me contó el proyecto, que no solamente tiene que ver de diseñar ropa para personas con discapacidad, sino que el fin es que por cada prenda que se compre, el comprador, digamos, elige una fundación y ese dinero de la prenda va destinado a esa fundación. Entonces seguimos ayudando. Yo ayudo a las personas con discapacidad y esa persona puede elegir a dónde va, digamos, el dinero de esa prenda, a qué fundación o ONG va destinada. Entonces es algo fantástico. Se le da ese recibo y con ese recibo se retira la prenda. A nosotros los actores, sí, bebé. No, no dije nada. No, mirá, fíjate lo respetuoso que estoy. No, parecí que vas a decir una boleta. A nosotros los actores... Pensé que vas a decir nosotros los deportistas y ahí sí me reía. También, también. Era peor que dijera eso. A nosotros los actores siempre nos preguntan, teatro o cine, teatro o cosa. ¿Con qué te gustaría pegarla más? ¿Con la moda o con la natación que ya has hecho lo tuyo? No, la natación me dio la oportunidad de todo, de viajar por el mundo, de conocer tendencias también de la moda y que me encanta. O sea, ¿la fuiste unificando? Sí, yo creo que fui unificando todo. Creo que el deporte te abre la cabeza. Sí. Y también el temperamento. Sobre todo el temperamento que... Mirá qué lindo cómo te ves nadando. Bueno, eso sí. En la pantalla nuestra. Eso es en Ibiza. Después de una gira mundial en la que... O sea, que te estoy odiando que hagas tanta mariposa y yo, o sea, a la segunda, mirá que me encanta nadar. No, bueno. Y practiqué nadar, pero odio que la gente que hace más de dos o tres mariposas seguidas, porque a la tercera estás con la lengua afuera. Yo nado los 100 metros de espalda y eso fue después de la gira. Donde gané una medalla en Berlín y quedé dentro de los ocho primeros del ranking mundial. Y bueno, después me tomo la... Es la modalidad más difícil, seguro, ¿no? Sí, seguro. O sea, no hay otra modalidad más difícil que vestir lo mariposa. Es dura, es difícil. Es durísima. Sí, sí, sí. Más cuando no tenés el tren inferior. Claro. Como para poder patear y eso yo lo hago con el tren superior. Ahí es. Abdomen y tren superior a morir. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, como te contaba, me llegó el tema de la moda. Mientras estoy camino a Tokio, que es el sueño de toda mi vida. Y entonces estoy llevando las dos cosas, ¿no? Muy bien. Entreno todos los días, doble turno. Y bueno, después me pongo a diseñar. Resumime un día. Ayer, feriado, no sé. Me levanto bien temprano, seis y media de la mañana. Sí. Y bueno, a las ocho ya estoy en el agua, salgo, me voy de Villa Domínico, donde entrenamos. Yo vivo en Villa Urquiza. De Villa Domínico me voy a Tigre, o sea, a la otra punta. Bien, te quedas cómodo todo. Me queda muy cómodo. Entreno con mi preparador. A la mañana, agua. Sí. Pileta, natación. Sí, después de ahí me voy. 7.000 horas nadando. De 8 a 11, 10. No, de 8 a 10. 10, dos horas. Y después me voy a la pista nacional de remo, porque también practico remo con el... Porque mi preparador físico es... Es mucho, Luca, es mucho. Ya me canse. Y después vuelvo a la tarde. Otra vez, triple turno haces casi. Y después, bueno, igual cuando me toca en el cenar... En algún momento comés. Sí, en algún momento como por supuesto. Entre medio de cada entrenamiento, pero si no a veces me toca entrenar en el cenar, que también es un poco más cómodo. Yo te acompaño a cenar. Bueno, sí, claro. Un chiste muy boludo, pero era la ocasión. En todo este momento, dijo todo, hay un momento para el sexo y hay un tabú con el sexo también. Sí, hay un tabú, como yo te decía antes. Hay un tabú, todo lo que sea relacionado con la discapacidad es un tabú. Exactamente. Tuvimos alguna pareja hermosa que también habló mucho de esto. ¿Te acordás los chicos que habían escrito... Sí, Triana. El Sur. Sí, no me acuerdo. Sí, el obvio. El Morocho. Sí, que habían escrito un libro exactamente de la... Enrique. ¿Cómo? Enri, Enrique. Correcto. También es un... ¿Vos también aprovechás para comunicar y desdramatizar un poco todo esto? Sí, sin duda. ¿A tu novia la conociste por Instagram? Sí, por Instagram nos conocimos, pero fuimos a la misma... Me gusta que seamos tan jóvenes. Fuimos al mismo colegio. Sí. Pero nos pusimos en contacto años después, empezamos a hablar y... Ah, ya se junaban, perfecto. Claro. No, no, en realidad en la escuela quizás compartimos recreos, cosas así, pero... Pero nunca supiste que ella era la de Instagram. Pero sí, había como una cosa así, pero después, imagínate, 10 años después, con las redes sociales, empezamos a... A reconectar. Y la profesora, sí, entonces fuimos a la mañana y bueno, y ahí se dio la relación. ¿Cómo se llama? Milena. Milena. ¿Y están de novios hace cuánto? Tres años. Tres. ¿Y qué tenés para decir a la gente del sexo o de la intimidad sexual? No, como yo lo dije, o sea, no... la discapacidad no limita el proceso sexual, o sea... Tampoco es un impedimento en ese plano. Bueno, no, para nada. No, porque la sexualidad es algo... la sexualidad es muy amplia. Sí, correcto. Y creo que, como también lo dije, y sin entrar en tanto detalle, cuando tenés una lesión medular, te empezás a interiorizar más por la sexualidad y no tanto por el sexo, que es lo que nos enseñan en las escuelas, o lo que quizás falta a nivel educativo. Está bien la separación, sexualidad y sexo. Sí, sí, porque uno cree que el sexo es sexualidad y la verdad que la sexualidad es más amplia y nos pasa a todos los lesionados medulares, ¿no? Que nos hacemos preguntas en algún momento de nuestra vida y me parece que lo que yo padecí durante tantos años, le pude encontrar una respuesta y poder contarlo en la revista fue algo fabuloso porque termina ayudando a un montón de personas. Porque además es muy cambiante porque no todos sufren, digamos, de lo mismo. Una cosa es poder caminar, otro camina más, otro camina menos, otro puede tener erecciones en sus gelitales, otro no. Digo sobre todo a los hombres, porque a las chicas no sucede eso. O pueden sentir o no sentir. Pero como la sexualidad es más amplia y más grande y más todo... La sexualidad se termina cuando te morís. Empezás a vivir de otro modo. La sexualidad se termina cuando te morís. No es que hay... Claro. O sea, a ver, es lo que yo te planteaba al principio. Nos ven y ya nos encasillan en... Claro. En lo que no podemos hacer y en realidad lo podemos todo. Podemos hacer, no lo hacemos de la misma manera ni lo hacemos igual que todos. Exactamente. Entonces, contarlo no solamente sirvió para contar mi historia, sino también para visibilizar un montón de historias que están dando vueltas y que, viste, cuesta esto de que se cuente. Pero me parece un rebuen mensaje. Pero todo lo que... Totalmente inclusivo, un mensaje... Inclusivo e integrador. Claro, eso. Eso. Yo... También creo que la gente pone en un lugar o, en este caso, no juzga, pero sí tiene la pregunta o el tabú porque tampoco está muy informada, me parece. Es que también hacen falta herramientas verbales. Hay palabras que ya no se utilizan. El discapacitado ya no se utiliza. Hoy se habla más de diversidad funcional. Porque, es decir, la diversidad funcional se centra en que la discapacidad no está puesta solamente, digamos, en uno, sino en el entorno. Además, la discapacidad no es íntegra, si querés llamarle discapacidad. Sí, bueno, pero pasa que... ¿Entendés? Está bien el cambio de palabras. Pero quiero decir, impedimento ninguno, pero por eso sos incapaz de una cosa, pero no de otra. O tenés mejor otra que... Sí, claro, ahí te explicás. Y lo que también sucede con eso, digamos, te lo pongo en un ejemplo. A ver. La gente te ve y te dice, y yo que me levanto todas las mañanas y me quejo. Yo no me quejo, yo soy feliz. Claro. Porque yo... O sea, somos fuente de inspiración para alguien que le cuesta levantarse a la mañana. Pero también podés quejarte. Claro. ¿Por qué no te conviene? Pero yo en mi caso no. No, soy un tipo que viaja por el mundo, que, bueno, se está dando con el tema de la visibilidad para ayudar y para poder aportar a un montón de personas. Ese es mi fin. Por eso, eso último, ¿sabés qué te quería decir? Y habíamos compartido, lo hablo mucho con Gusti Fernández, que es amigo. Sí. Es el mejor en tenis y demás. De no perder de vista, ponía también este ejemplo el otro día, siempre lo echaron a Greg Popovich de un partido, los San Antonio Spurs, la primera mujer, Becky Hammond, que la rompía jugando en dirigir a la NBA. Bueno, vamos a ver evolucionado cuando dejemos de tomar todos esos datos. El primer actor afroamericano en ganar un Oscar, la primera mujer. ¿Es buena dirigiendo? ¿Es buena coach? Es lo más importante. ¿Es bueno nadando, Lucas, o es malo? Exacto. Que no se pierda de vista si sos bueno o malo en lo tuyo. Exacto. Y no, si vos andas en ciencia de ruedas, si yo camino, si ella es mujer y él es varón, él es alto y él es petizo. Por eso mismo es hablar de inclusión y yo también le coloqué la integración. Porque no sé cuánto falta para que, no sé, en la televisión haya un panelista en silla de ruedas y que se... Porque yo creo que hay, a ver, hay mucha condición, hay muchísima condición estando en silla de ruedas o no. Claro. Pero bueno, creo que las personas con discapacidad no necesitamos ayuda, necesitamos oportunidades. Claro. Y lo que yo estoy teniendo ahora es una oportunidad. Es una oportunidad de poder presentar mi cápsula, poder presentarla en el mundo. Ahora pasó también que en España se comentó sobre lo que estoy haciendo y necesitamos oportunidades y creo que vamos por buen camino. Yo hoy no tengo programa con panelista, pero el día de mañana que los tenga. Y mañana puedo hacer otro programa en el panelista. Ya vas a estar convocado, si querés, con la ciencia de ruedas y como se te cante, a participar del programa donde tenga el día de mañana. ¿Qué te parece? Muchas gracias. Nunca se sabe. No lo digo por mí, lo digo por un montón de personas. Pero ya que lo dijiste vos, te invito a vos. Si te gusta, si te gusta. Sí, sí. A ver, el tema de la comunicación es algo que me encanta y que, bueno, la verdad que estoy muy, muy agradecido, sobre todo por la oportunidad que se me dio de este proyecto junto con Maraya. Buenísimo. Me encanta. Y que convoco un montón de, bueno, a toda la gente a que me busquen en Instagram como LucasPolli7 o si no, arroba Maraya, María con H al final, punto Moda Social y ahí van a poder ver todas las prendas de mi cápsula y también las prendas de su marca. Así que muchas gracias a Maraya Schutz por la oportunidad. Gracias, Luquita, por haber venido. Por favor. Muy amable. Un placer conocerte. Este es el último bloque más lindo del mundo mundial. Esto es Pocas Pulgas. Bienvenidos. Esta belleza se llama Celeste. A que no sabes por qué. A que no sabes por qué. Mirá lo que son esos ojos, ¿no lo puedo creer? Ella es Celeste. Ha venido con mi amiga Alicia de Aprani Protectora. Así lo buscás en Instagram. En este Pocas Pulgas. Con una sola historia de esta cachorrita de cuatro meses que es maravillosa. ¿Cómo andás, Alicia? Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en el piso con ella. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo es la historia de Celeste? Ah, es una historia tremenda. Contame. Más o menos hace un mes y medio. Sí. Un mes. Los chicos del refugio, uno de ellos, Jeremías, había salido a dejar las bolsas de la basura y, bueno, había como un pastizal que tenemos al lado del refugio, porque esto es en Francisco Álvarez. Y vio, tuvo una vista maravillosa porque vio una bolsa que se movía. Y en esa bolsa, mirá. Y se acercó y la bolsa estaba como cerrada. La abrió y salió ella adentro. Y filmó todo este momento. Por favor, ponelo de nuevo, Escarcito, cuando puedas. Así fue el momento clave donde lo filmó. La habían tirado adentro de una bolsa. ¿Cuánta? Mirá, mirá, eh. De la bolsa. Él ya había visto algo que se movía y lo filma justamente para nosotros podamos tener testimonio de la hijaputés del hombre. Mirá lo que es esto. Tirar en una bolsa un ser vivo es para realmente hacerle ojo por ojo, diente por diente y que sientan estas basuras. ¿Cómo pueden ser tan mierda? Porque lo que decíamos nosotros, ¿por qué? Está mal tirar perros, obviamente, pero ¿por qué en una bolsa? ¿Por qué la saña de la bolsa para que se asfixi y que muera? Exactamente. ¿Por qué ser tan dañino? Si ella no podía desatarse y alguien no la veía, capaz que se quedaba en la bolsa y nadie la veía porque era un lugar totalmente descampado. Y ella muy pispireta también. Ahora está re tranquila, no puedo creer cómo queda sentadita. Así es como una top model, ¿eh? Está así, en primera fila, re pancha. No lo puede creer. No lo puede creer ser este que está en la televisión. Al estudio de la televisión. Y ya a una casa. Después de esto, te digo, hay fila. Esperemos, esperemos. Ya hay fila escribiendo al 6528-8487 para darle un hogar fijo a este amor que tendrá unos cuatro meses, más o menos. Entre cuatro y cinco meses. No aceptamos cambio de nombre, lo único que les digo. Se llama Celeste y mirá lo que no tiene vuelta atrás. ¿Cómo se va a llamar si no es Celeste? Mirá los ojos que tiene. Y es divina, re pancha y a la vez... Celeste ya está desparasitada y está vacunada. Perfecto. Ya le pusimos la quíntuple. No necesita más nada. Sí, ahora el refuerzo, que se lo tenemos que dar. La sextuple o no. La sextuple. Sextuple. La quíntuple más coronavirus. Una pavada, una pavada. Sí. Una vacunita, una pavada. Se la podemos poner nosotros también antes de llevarla. Pero claro que sí. Antes de llevarla en adopción, por supuesto, con contrato de responsabilidad, con seguimiento, con algunas preguntas que te vamos a hacer, porque no queremos que ella vuelva a sufrir lo que sufrió hasta acá. Hay que dar en una bolsa en lo que es el abandono. Bueno, habían venido en noviembre, estábamos charlando, que se adoptó de los tres perritos que trajeron Radamés. Radamés se fue a un hogar maravilloso con Alejandro, que cada tanto nos manda fotos y videos y está muy, pero muy bien. Muy bien. Escuchame, ¿cuánto hace que funciona Aprani Protectora? Desde el 2006. Seis, unos 15 años. Exactamente. Bien. Necesitan todo, siempre. Siempre. Voluntarios, plata, remedios, alimentos. Exactamente. Nosotros funcionamos en base a donaciones de padrinos o donaciones de particulares que nos ayudan. ¿Es refugio físico? Sí, obvio. ¿Cuántos tienen en el momento? Tenemos 104 perros, 27 gatos, 2 caballos, 3 chanchas, 2 conejos, 15 gallinas y una tortuga. Ayer hicimos los dos gallitos, hicimos a Gervasio y Punky en adopción. ¿Ah, sí? Sí, sí, me acordé porque también habíamos hecho la chanchita Alma, que también finalmente fue adoptada. Así que, por suerte, todo lo que pasa por acá, por el Pocas Pulgas, es adoptado. Usted es una señorita que se está portando muy bien, muy bien se está portando y se va a ir en adopción. Última vez, para que veas lo que no hay que hacer, para que veas por qué hay que mostrarlo en televisión, para que veas por qué es tan importante, que en el Prentan del 9 nosotros estemos hablando de esto. En una bolsa, caminando, y a Dios gracias, alguien la rescató, como estos héroes de la vida que hacen de todo, hoy Celeste puede tener vida. Si no, sería un animalito más de los que ves muerto en la calle, atropellado por un auto, por la indiferencia de los humanos, por una bolsa, por atarlos, por dejarlos a que mueran, a la desidia para que mueran. Eso es lo que Aprani, entre otros, se encarga de luchar. Esa es la lucha, es la lucha contra otros humanos y su hija putés. Así que te agradezco mucho, Alicia, que hayas venido y que hayamos podido mostrar a Celeste. Gracias a ustedes. No sé si tengo tiempo de unas good news o tenemos consejos. ¿Tenemos good news? Acompáñame, Alicia, te voy a mostrar. Mirá, tenemos buenas noticias, porque otra sección aparte del programa es las buenas noticias. En este caso, adoptaron a Cleo y a Mía, que vinieron con las chicas de Onfa, el 22 de enero. Cleo fue adoptada por Álvaro y Oli Morelli. Tienen una familia hermosa en Pilar. Este es Cleo, que había estado con nosotros. Y también Mía fue adoptada por Roxana Calibar, o Calibar, Roxana de González Catán. Esta es Mía. ¿Te acordás? Me acuerdo los dos claritos que habían venido. Y es las buenas noticias. Cleo y Mía adoptadas. Una en Pilar, otra en González Catán. Y ojalá que la próxima pueda ser Celeste, que está en nuestros brazos. ¿Se queda acá conmigo un ratito más? Bueno, es la parte de la junta. Un ratito para que no sienta... Mirá, y ella se queda ahí paradita. Esa hermosa, che. Hermosa. Se quedó re panchita hermosa. Bueno, Celeste, en adopción. Hemos jugado con Germán y con Ariel. Hemos tenido también en nuestro lado B a Lucas Pollo. Un placer enorme conocerlo. A este gran nadador y deportista de nuestro país. Y ahora Celeste, que seguramente alguno de ustedes la querrá adoptar. Gracias, Alicia, nuevamente. Este ha sido el final del programa. Se queda en la pantalla 9 con Nico Quiato. Todo puede pasar. Volvemos mañana a 21.50. Gracias por el aguante. Adiós.